El caravaning y el mundo de la camperización cobran una nueva dimensión con el vehículo que os presentamos hoy, el SLRV Commander 8x8, una auténtica mansión sobre ruedas creada a partir de un gigantesco camión todoterreno de man, de nada menos que dos plantas. Este auténtico duplex está construido sobre el chasis de un camión militar y tanto el interior como el exterior son impresionantes y no dejan indiferente a nadie. Su planta baja incluye una habitación y una cocina completamente equipada. El piso superior dispone de hasta seis camas individuales que ofrecen todas las comodidades necesarias. Toda la energía del habitáculo se alimenta por medio de una batería que se gestiona mediante paneles solares y generadores diésel. Esta preparación de MAN TGS está propulsada por un motor diésel de 12,5 litros que entrega 280 caballos de potencia a 1.900 vueltas. Está asociado a una transmisión automática de 12 relaciones. El sistema de tracción total y la alta distancia respecto al suelo convierten al SLRV Commander 8x8 en un vehículo ideal para circular por cualquier tipo de terreno. Su precio, algo elevado, nada menos que 1,8 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!